Comenzamos con la información y le cuento que hace un par de días la periodista Fabiola Hernández presentó una investigación sobre el fenómeno OVNI y esta semana después de medio siglo el Congreso estadounidense se reunió para hablar sobre este tema que está generando polémica a nivel mundial. ¿Qué opinan los expertos? Se lo contamos a continuación. La duda más grande de todos los tiempos vuelve a surgir. ¿Será que seres extraños a este mundo nos observan? La sombría puerta al misterio se abrió una vez más, pero esta vez fue el Congreso de Estados Unidos quien giró la llave para entrar a lo desconocido. La primera vez en el país norteamericano realizó una audiencia que tenía como tema principal los objetos voladores no identificados, pero lo que nosotros conocemos como OVNIs son fenómenos aéreos no identificados. En El Salvador cada vez son más. Las personas manifiestan haber presenciado estos objetos. Entre ellos se encuentra Omar Romero. Él ha desarrollado una amplia investigación en torno a este fenómeno y da su postura en cuanto a esta audiencia. No es cualquier cosa. Si ya ellos están metiendo su interés en esto es porque quieren divulgar cierta información, pero lamentablemente dicen que no tienen suficiente información al respecto cuando en realidad sí la tienen. Entonces ellos están como tratando de divulgar al público parte de su investigación, pero no todos. Tenemos dos caras de una moneda. Y ese es el problema de que en algún momento van a revelar de que efectivamente estamos siendo visitados desde hace miles de años atrás. Si bien es cierto, el Pentágono ha logrado identificar algo que pueda sugerir un origen no terrestre de estos fenómenos, pero es una teoría que tampoco ha descartado. Sin embargo, para los investigadores es una realidad. Los seres que nos visitan son altamente evolucionados. Estamos hablando de civilizaciones que quizás comenzaron 25 mil años antes que nosotros. Entonces, tanto sus humanidades, su sociedad, su tecnología es mucho más avanzada. Y se sabe de que captan la frecuencia de las personas que están interesadas en el tema. Tenemos avistamientos en todo San Salvador, tenemos avistamientos en el Cerro San Jacinto, en el volcán de San Salvador. Yo le diría a las personas que no creen de que dejen volar su imaginación, que se liberen ante el tema y que salgan en las noches cuando está el cielo despejado, a mandar una señal hacia el universo de que deben tener un avistamiento. Y aunque algunos países los vean como una amenaza, los expertos en el tema aseguran el mensaje que desean transmitir. Si fueran una amenaza, ya hubieran hecho algo. Y hasta ahorita no ha habido un reporte, ni siquiera estas personas han hablado de algún reporte, donde haya habido un encuentro fatal o un intento de invasión. En realidad están muy preocupados por la carrera magnetista en este planeta, porque si en este planeta se explota una bomba nuclear, ellos se ven afectados también, porque todo en este mundo está unido. Pensar si hay vida o no más allá de la Tierra es algo que a muchos les aterra. Para otros, genera mucha intriga. Y hay algunos que aseguran ya han tenido avistamientos. Sí, creo en ellos. ¿Has tenido avistamientos? ¿Has presenciado alguno? He visto objetos voladores, pero no tan cerquita. ¿Por qué crees en ellos? Los he visto, los he visto y he escuchado hablar de ellos también. No dejo de creer y dejo de no creer, pues que pueden existir o no pueden existir. La presencia de objetos voladores no identificados por años ha generado polémica. Y aunque a la fecha no hay una respuesta concreta, creer en ellos únicamente depende de usted. Camarógrafo Daniel Acevedo. Fabiola Hernández, Noticias, Cuatro Visión.